Lo que sigue con nosotros aquí a Manolimpia, las buenas noches, ahora a Julio Schilling, analista político, bienvenido Julio, gracias por acompañarnos, y también Andrés Albulquerque, analista político, el tema por supuesto tiene que ver con Cuba y la próxima ronda de conversaciones, 27 de febrero. Con Andrés he hablado del tema en varias ocasiones, a Julio no lo veo hace tiempo y quería que me hicieras un resumen rápido de lo que piensas de este deshielo, como lo han llamado en las relaciones entre Washington y La Habana. Es un proceso totalmente engañoso, primero el más engañado es la sociedad norteamericana, que no se le ha explicado bien que es el procedimiento, porque hay una falsa impresión de que primero que se va a poder comerciar y beneficiar al ciudadano cubano. Creo que eso es un muy buen punto, el primer gran engañado son los estadounidenses, estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente, por ejemplo, el artículo 18 de la constitución comunista cubana establece que el Estado es el encargado, el Estado dictatorial, el encargado del comercio. En otras palabras, no es Juan el que piensa tener un taller, sino es el Estado dictatorial. Segundo, Cuba puede comprar y de hecho compra alimento de los Estados Unidos, de los Estados, de esos representantes que están en Cuba. Es el segundo socio comercial de Cuba, aunque tenga que pagar contado, pero es el segundo socio comercial. Totalmente. Entonces, lo que hay que plantear al ciudadano norteamericano es que lo que se está pidiendo es que el banco de exportación e importación respalde como una especie de que asegure esa inversión de que si Castro, como es habitual, no paga, pues entonces el contribuyente norteamericano es el responsable. Y eso no es lo que se está explicando, es una falsa premisa y el norteamericano piensa, bueno, mejor, más comercio para nosotros. No, no, el comercio ya existe, o sea, ya Cuba puede adquirir esos productos. Lo que estamos hablando, lo que se está pidiendo es el acceso al banco de exportación e importación norteamericano, que es una agencia que funcione y asegura préstamos de exportación de los norteamericanos. Entonces, en efecto, eso pone al contribuyente como el que va a respaldar. Claro. Andrés, ¿quieres referirte a esto antes de entrar ya en la ronda de conversaciones? Yo pienso que es una sumatoria de bluffs, es lo que es. Barack Obama hace su bluff, Raúl hace el suyo. El problema es que, y yo comprendo, lo he dicho aquí en este mismo programa, puede ser que Cuba esté en una situación tan precaria que haya sido necesario tirarle este cable. No me voy a apasionar por mi inclinación ideológica. Ok, ahora, tú puedes hacer esta cosa de otra manera. Parece, oyendo las declaraciones de Raúl, como si él tuviera la sartén por el mango diciendo, yo te dejo esto aquí y se te convierte en un antro de narcotráfico. Cuando de este lado el bluff tenía que ser. Me dejas eso ahí, pero no tienes a dónde ir después. ¿Washington no ha manejado esto, te pregunto, con desconocimiento, con ingenuidad? ¿Cómo lo calificarías? No, Washington ingenuo no es, nunca. Lo que es siempre es incompetente. ¿Incompetencia? Extremadamente incompetente. ¿Quién puso a Fidel ahí? La incompetencia se viene repitiendo por años. Claro. Tú nada más que tienes que huir que ellos dicen, es el interés vital de Estados Unidos no tener que hacer esto porque nos costaría más una tragedia migratoria. Oye, con lo que este país se ha gastado para tratar de evitar ese problema, hubieran mandado a los marines 100 veces, que no es la solución que yo abogo, pero te saco una cuenta muy cínica. Entonces eso te demuestra la enorme incompetencia de todas las administraciones, no es Obama o el otro, son todos igualitos. Tienes que tener presente que los talking points que predominan todavía en el Pentágono son los de Ana Monte. Sí. Tengo declaraciones de Jeb Bush. Jeb Bush se ha referido al tema este de las relaciones y dice que aquí en Estados Unidos no recibe nada a cambio. Bueno, yo no le diría lo que hicimos un resumen, porque, yo no le diría que hubo un negocio de las relaciones, porque no tenemos nada en return. Nos traigamos un hombre que estaba mantido a la hostia, Alan Gross, un trabajador de la AID, por no razón. Él fue permitido en el país. Él estaba mantido a la hostia. Él estaba estando en la prisión. En realidad, su esposa creía que si hubiera más tiempo, él iba a morir. En cierta forma, ¿no?, lo que se hizo fue equiparar a un contratista estadounidense con unos espías, además convictos en Estados Unidos, que es un país de leyes. Correcto, totalmente. Es un punto excelente. El Estado de Derecho norteamericano ha quedado dañado a consecuencia de esta... Y yo insisto siempre en esto, siempre lo he repetido varias veces. El presidente, la administración, mintieron. Estuvieron diciendo durante meses, no hay canje, no hay canje por espías. Y se hizo. Correcto, correcto. Pero una de las cosas que ha caracterizado esta administración ha sido la mentira tras mentira tras mentira y una prensa que desafortunadamente no le sigue pista como debería. Y yo no voy a ser tan benévolo con esta administración. Coincido que no es por ingenuidad. Yo te diría que es por diseño. Y este diseño lo hemos visto y podemos mirar históricamente cuando la administración de Eisenhower, pues dentro del Departamento de Estado de él, facilitaron determinados mecanismos, un embargo, embargo de armas, que tuvo mucho que ver con facilitar el camino a Fidel Castro a poder. Estamos hablando de Batista. El embargo de armas a Batista. Correcto. Entonces, sin lugar a duda, esa decisión se tomó por determinada simpatía con el movimiento del 26 de julio. Y esto que se está viendo es simpatía con el régimen y Barack Obama, no me va a convencer de lo contrario, que no tiene cierto apego con una mentalización de lucha de clases. Yo prefiero llamarlo un socialista fabiano, que es en efecto lo que puede racionalizar sus acciones con el régimen Castro comunista, que ha hecho un daño extraordinario a las sanciones que históricamente se han mantenido contra el régimen cubano. Andrés, decía él un régimen fabiano, los fabianos harán lo que los fabianos siempre hacen. Y es eso, la quinta columna, tratar de imponer su concepción de la vida. Y yo te decía a ti mismo, cuando me preguntabas en otra ocasión mi opinión, te repito, es posible que las condiciones objetivas de sustento del régimen sean tan precarias que haya habido que tomar esta medida. Ahora, la fruición con que nuestro presidente lo hizo me dio la idea de que, como dice Schilling, en el fondo hay una gran simpatía por los hermanos Castro, quizás porque han hecho lo que en este país, gracias a Dios, no se puede hacer. Vamos al embargo específicamente. Todos sabemos que está codificado, no se puede levantar así como así. El tema del embargo, si se le levanta el embargo a Cuba, ¿quién pierde más y quién gana? Cuba tendría acceso a los créditos internacionales. Perfecto. Fuera de eso, mucha gente dice que el embargo ha sido la justificación para que Castro diga, esto no funciona, por culpa del imperio hemos fracasado política, económica, socialmente. Una vez que no haya embargo, ¿a quién le echan la culpa? ¿La presión dónde está? No hace falta la excusa. La excusa la van a tener siempre. Van a decir, bueno, si hubo 55 años de embargo, pues tienes que esperar 55 años más. De otra razón, siempre va a haber una excusa de parte de la dictadura cubana. Hay que entender de que las premisas que sustentan todo esto que está ocurriendo son completamente falsas. Empoderar a quién? A una sociedad civil que no existe porque el modelo totalitario no tiene una sociedad civil, a no ser que queramos desnaturalizar lo que es una sociedad civil. Lo que se está haciendo es facilitando el monopolio del poder porque el comercio, la idea, el argumento económico es que tú vas a facilitar transacciones entre consumidores y productores. Pero es que en Cuba el único que determina eso es el régimen, es el Estado. Entonces, lo que estás haciendo es fortaleciendo el monopolio, no logrando lo que ocurre con dictaduras autoritarias que es fortalecer la sociedad civil porque la sociedad civil nunca se desmanteló. De manera que ese argumento es falso. El decir que bueno, que esto no ha trabajado, vamos a usar este otro modelo, bueno, pero es que el otro modelo también ha fracasado. Ahí tenemos a China 38 años de comerciar con una dictadura totalitaria y el partido dictatorial, comunista, está más sólido y fuerte que nunca. Andrés, ahí hay quien dice que el levantamiento del embargo, el que se abran puertas, eso eventualmente puede conducir a que el cubano de a pie pues pueda conocer un poco más de cómo se vive fuera de Cuba, en el exterior, que tenga conocimiento de un mundo diferente. Hay quienes van, por ejemplo, a los viajes del 77, dice que los viajes del 77 son los que producen el mariel. ¿Crees que de una u otra forma, vamos a hablar ya si el presidente mintió o no, el abrir, esta política de puertas abiertas eventualmente puede ser beneficioso para el cubano de a pie y hacer que se llegue a una democracia, a unas elecciones libres, a que haya una serie de cambios importantes, trascendentales, en lo que es la política, no la economía cubana? No. Esta política beneficia, en última instancia, a cuatro o cinco empresarios que quieren dividir la isla en parcela y revenderla para sacar dinero. Perdóname, eso de la política de puertas abiertas, eso es cuento. Sí, sí, es cuento, beneficia a esas personas y le da oxígeno a Raúl Castro para morirse tranquilo, que es lo que él quiere. Al pueblo cubano, la excusa de que en el 70 y pico, tenemos que tener presente que en el 70 y pico, ya tú te habías ido de Cuba y yo tenía 20 años, 19 años. Era esta generación, casi nacida con la revolución, que sí tenía una pequeña, un atisbo de liturgia ideológica. ¿La quieres comparar con la generación que tenemos desgraciadamente en nuestro país ahora? Hace rato que el muchachito Albertico del barrio de Palo, lo que tú sabes, sabe perfectamente cómo se vive aquí, recibe su familia cada tres días. Simplemente no tiene ni la voluntad, ni el deseo, ni ve qué objetivo puede haber en cambiar. Pero volvemos al punto que yo te decía, Andrés, precisamente ese Albertico, el que tú me estás hablando, que sabe cómo se vive aquí, no tiene conocimiento y acceso a cómo se vive fuera de Cuba por esos cambios. Si se hubiese seguido como una finca cerrada, como se manejó durante la década de los 60 y parte de los 70, el contacto con el exterior no existía. Y es verdad que ese contacto despertó mucha gente y creó la embajada del Perú y creó el Mariel. En la generación nuestra, te repito, la generación de Albertico ya es inmune a todo tipo de cambios, el daño antropológico está hecho, ahí no va a haber cambios. Lo que sí debemos hacer es, visto que esto es un hecho consumado, tratar de sacarle alguna ventaja para el pueblo cubano. Lo que sí no podemos hacer es quedarnos aquí y aguantar las bofetadas. ¿Qué pide Cuba? ¿Qué pide Estados Unidos? Se ha hablado, por ejemplo, Cuba pide que las medidas de seguridad frente a la sección de Cuba en Washington que sean menores, la ley de ajuste cubano, pies secos, pies mojados, en fin, una serie de temas que está pidiendo la funcionaria Vidal, la funcionaria cubana. ¿Qué pide a cambio Estados Unidos? Vamos a la pausa, regreso con ustedes un poco para analizar esto. Buena pregunta.